¿Qué pasa, coleguita? Muchas gracias, Jesús. Como siempre, lo mejor es habano. Lo mejor es habanito, eso sí, señor. Yo vengo aquí, desde la ciudad, para siempre habano. Cala, papi. Bueno, papi, ahorita tenemos que hacer unas cositas administrativas, entonces si quiere vamos a cerrar el local un momentico. Ah, perdito, perdito, perdito. Mande saludos a papi. Listo, ahí, señor. Estamos ahí. Que vaya muy bien. Igualmente, hasta luego. Perdón, dile a los talibes que no lo he intentado. Un segundo, que se escucha. Sí, sí, señor. Listo. Entonces. Bien o no? Tosa, tosa. Oh! Ah, listo. Ya los amarraron y eso. Mi pantalón. Están amarrados. Coño, que... Mi pantalón, joder. Están amarrados, pero no nos quieren tapar la boca. ¿Por qué me bajas el pantalón? Papi, no, no, no. Aquí no vamos a hacer esas vueltas. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que no? Si me lo han bajado. Póngale, póngale el pantalón. A ver. Póngale el pantalón. Sube el pantalón. Bueno, vamos a ir a hablar con Pumuki, ¿listo? Porque Pumuki nos está esperando en una ubicación para hablar, ¿ok? Sí, para la camioneta abajo, vamos. Pumuki nos está esperando en una ubicación. Pumuki nos está esperando en una ubicación para hablar con Pumuki nos está esperando en una ubicación. mi costilla, mi costilla. mi costilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, hostia, más... Cabrón Me has quitado el... me has arrancado el bigote Sí, yo soy el que se fue... a otra... a otra banda Soy yo el que se fue, pero... quiero pedirle perdón a Pumuki por lo menos No me maten, por favor No me mates, por favor Bueno, listo, sienten ahí los dos Necesito que se sienten ahí No Bueno, ñero, siente, hijo de puta Esto... usted apúntele a este, ¿sí? Y ya Qué bonita es la vida Pero qué malo es cuando pasa esto Señor Ya, dígame, ¿qué pasó? Señor, señor, es una pregunta... Eh, ¿podéis decirle de mi parte a Pumuki que... que muchas gracias por lo que me ha dado? Ah, vale, yo le hago llegar el mensaje, así es Vale, y dile que... bueno, ya no nos vamos a ver más, eso es lo malo Pero bueno, que... me ha gustado trabajar con él Es una persona de 10, así que... aprovecharlo vosotros lo que no he podido yo Hacerme ese favor y no le traicionéis Bueno, y este maricón de dónde lo conozco, yo que creo que lo conozco Quité las gafas Quitéle la gafa, Gustavo Quité las gafas Por cierto, maricón tú Maricón tú ¿Qué haces? ¿Pienso respetado? ¿Qué haces, Kibibuaya? Un insulto más y verás lo que te va a pasar Lo siento, Kibuuki Lo siento, Kibuuki ¿O qué haces, Kibuori? Aunque se ve allá and lo No, por favor No, por favor No, a ti no, a ti ¿Quién me mata es gay? ¡No! Lo siento Pumukiti Cuidar bien de Pumukiti Solo puedo yo ¡No! ¡Ah! Puto asco Sí, bueno, a ver, puedes... No sé si tienes un móvil para grabarlo y para enviárselo a Pumuk y lo que yo quiero decir Bueno, Pumukiti Esto es un fin Me ha encantado trabajar contigo Eres una persona muy amable, educada Aunque a veces te vuelves un poquito loquillo Pero bueno, se te quiere Y cuídate, anda Y que te respeten estos también, ¿eh? Y que tampoco te traicionen ellos Así que... Bueno, Pumukiti Un placer haberte conocido Corta, corta Un placer No hay niña Dime Un placer Eres una persona Y que se puede Veo Veo Levo Si Se No quiero morir No quiero morir Ay, me siento vivo Sí, 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 sí Por favor, no hagáis nada con mi cuerpo No me destripéis, por favor, por favor Mierda Mierda, hijo de puta Estoy volviendo, ¿no? Puta mierda Eso, ahora coja los pedazos y coja el cuerpo Y póngalo ahí adentro, que Pumuki se lo quiere follar Vale, vale Esa mierda, listo, nos fuimos, vámonos Hola listo esa noticia está perfecta y maravillosa bueno listo entonces matar a marcos listo traer el culito de marcos señor listo los brazos ya los trajo no se dice ahí están la visión de esto listo la notica del culito fue llame pumuki perfecto eso es listo pues nada cumplimos con la tarea muchachos felicidades